Gracias, buenas tardes. La Asociación Nacional de Productores de Huevos, Asohuevos, pide al gobierno la intervención para evitar el monopolio. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Asohuevos, Manuel Escaño, denunció que grandes empresarios avícolas centralizan la producción de gallinas ponedoras, lo que se convierte en un monopolio que está causando el cierre gradual o total de pequeños productores. Lo que además de que tiene la pollita son productores grandes de huevos. Primero se llenan ellos y luego le dan participación a los pequeños productores. Las actividades del país intervengan, investiguen esta situación para que impidan que decenas de productores vayan a la quiebra. Mientras que colmaderos en el municipio de Monca expresaron que el precio del huevo está inestable y lo atribuyen a la escasez del producto. Últimamente hay mucha gente que lo estamos vendiendo a hacer, otros lo venden a 7, pero aquí nosotros lo tengamos a 5 pesos ahora. Bueno, el huevo la que se ha subido el precio de huevo y... En ese sentido no sé, pero han subido demasiado. Que la gente lo quiera a 5, tú sabes, pero no se puede. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat y para el grupo de medios telemicro. Ahora damos paso a la provincia de Alto Mayor con nuestro compañero Argelis Reyes.